Oye, Llega todo el mundo en comunión, oiga aquí, mujeres, todo el mundo, porteros, todo el mundo, oiga esto, escucha aquí. Los serafines están en una realidad diferente a la nuestra, y desde una realidad diferente, alteran lo que pasa en la tierra. Oigan esto, Isaías tiene la visión, ve al Señor en su trono alto y sublime, y ve a los serafines, tapando su rostro, y gritando una adoración. Ellos decían, Kadosh, 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 Santo, 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 Adonai Sebao, Señor de los ejércitos, toda la tierra, está llena, ¿de qué? Si la declaración de seres que están en la eternidad, trajo movimiento a la tierra, ¿cuánto más traerá movimiento, de los espíritus que se despierten en medio de la tierra? Incluso, la Biblia dice, si tu marido es inconverso, no lo dejes, porque tú que eres cristiana, lo santifica, si tu sola presencia, lo santifica, imagínate, hay personas que todos los años van a Israel, para pisar el lugar santo, están equivocados, los lugares santos, son donde hay adoración, porque todo lugar que los adoradores pisan, se constituye en una tierra santa, porque, dile a quien está a tu lado, tú estás pisando, una tierra santa, porque mi presencia aquí, está santificando este lugar, está santificando este lugar, está santificando este lugar, a lo mejor tú viniste a este lugar, a punto de someter un divorcio, porque ya tú como mujer de Dios no puedes más, el problema es que tú has abandonado tu principal alma, que es la adoración, si él no está santificado, es porque tú no adoras, no hay mejor adoración, que una adoración de una mujer, que decide entregarle todo a la mano al Señor, diga conmigo, Abacú dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la hiela no florezca, mi adoración no es por lo que yo tengo, es por lo que yo soy, y cuando me conecto, yo adoro, ¿a dónde están los adoradores? ¿dónde están los adoradores? ¿dónde están los adoradores? De la que está a tu lado la tierra, diga la tierra, ha sido corrompida, por sangre inocente, por maldad del hombre, y por corrupción, pero la tierra es restaurada cuando nosotros nos conectamos en adoración, la adoración santifica a la tierra, la adoración santifica a la tierra, y una tierra santificada, va a dar el fruto deseado, ¿alguien me está entendiendo aquí? Una tierra santificada, por eso dice la palabra, la tierra gime, con dolores de parto, para que se manifiesten los hijos de Dios, ser hijo de Dios no es un título, hijo de Dios es una naturaleza, Pedro dice que nosotros alcanzaremos, y participaremos de la naturaleza divina, entonces esa naturaleza del Padre, que nos ha puesto a nosotros, es lo que nos hace ministro competente de un nuevo pacto, yo sé que usted vino quizás a una conferencia, pero he visto algo, no se está levantando la adoración, pero la adoración no que venga de grandes renombres, la adoración que venga de labios, y corazones agradecidos, los grandes adoradores de las naciones, necesitan una gran cantidad de dólares en su cuenta, para venir a los países a montar un circo y un show, y esos circo y show nos traen presencia, si queremos adoración o adoramos nosotros, o este mundo se hunde, yo le pregunto, ¿dónde están los adoradores de Perú? ¿dónde están los adoradores de esta nación? ¿dónde están los adoradores de esta nación? La adoración altera el sistema, y el Padre nos ha unido como un eslabón de adoración aquí, simplemente para adorar su nombre, a eso hemos venido, a adorar el nombre del Padre, de hecho para eso les digo, acuérdate, para que santifiques en ese día mi nombre, la parte más importante de tu vida, no es escuchar una prédica de un pastor, es que tú recuperes tu naturaleza de adoración, Jesúa vino a buscar adoradores, alguien da un aplauso a todos los pueblos, siéntese, yo dediqué mi tiempo a la adoración, ya casi le entrego, porque sin adoración no hay fluidez, sin adoración no hay gloria, ¿se oye bien? ¿me escuchan? ¿se oye o no se oye? que ahorita se oye el Padre, que sea que está una gallaguetta, una batalla esto que hay, sonidista, ¿se oye o no se oye? háblame claro, para no mandarte los gigantes del apocalipsis, yo vine hoy puesto con la ropa de pelea, oiga, denme varios minutos ahí, aquí está con nosotros el apóstol Carlos Paredes, venga apóstol Carlos, venga el apóstol Bellido, ¿dónde está el apóstol Bellido? venga para aquí el apóstol Bellido, un aplauso de Dios, son hombres, ministros de Dios, ministros de Dios que el Padre, nos ha permitido conocer en las naciones, diga conmigo, ¿se puede? no lo escuché, diga, ¿se puede? entienda su mano, levante las manos, yo creo que usted bendiga a estos ministros, de la justicia, ministro Carlos Paredes, hace tiempo trabajando con, con Ilón, en lo que es, los siete montes, trabajando para que esta nación, sea diferente, y siento decirle que su trabajo no es en vano, muchas veces estos ministros, al no estar todos los días en la palestra pública, la gente no sabe el trabajo espiritual que hace, que se mete a las montañas, a atar y desatar, porque en esta nación hay muchos principados, que tiene milenios viviendo aquí, y usted jugando al evangelio, de la gallina loca, usted tiene que ponerse para esto, en esta nación usted, para poder triunfar en la fe, va a tener que ponerse para Dios, ¿cuál me está entendiendo? y este ministerio, por medio, de los siete montes, que el apóstol Tito, le ha hablado bastante de eso, ha estado, levantando, bandera, el apóstol Bellido, es un hombre que ha ido, por centro y suramérica, y Europa, levantando altares proféticos, donde el padre le dirige que vaya, el problema es que nosotros, tenemos mercadeo en la mente, pensamos que los que hacen, el trabajo espiritual, son los que tienen mil y dos mil personas, aquí en Perú, amontonadas, no, eso quizás se está enlucrando, el bolsillo de la gente, el trabajo espiritual, se hace en el monte, cuando Ló, se fue a la llanura, Abraham, se fue a la montaña, escuché esto, el trabajo de la llanura, cualquiera lo hace, persuadir la gente, buscar un modelo de Jesús, una célula, y reunir 300, 400 personas, ese trabajo de llanura, el difícil, es el trabajo, de la montaña, hello, alguien está aquí hoy, alguien está aquí hoy, alguien está aquí hoy, entonces muchas veces, las placas, los reconocimientos, se los lleva el de la llanura, porque en la llanura, cualquiera conquista, en la llanura, hasta los ábaros, como Ló, son considerados justos, pero no es lo mismo, un justo de llanura, que un justo de montaña, en la llanura, sube al monte, Isaá subió al monte, Jacob subió al monte, Moisés subió al monte, Elías subió al monte, todos los hombres, que trascendieron, eligieron subir al monte, antes de quedarse postrado, en la llanura, el problema, es que hay personas, que en la llanura, le dan placa, pero en la eternidad, no se le conoce, hay un solo problema, yo a ustedes, no lo conozco, entonces, más que expandirte en la llanura, procura que te conozcan, en la eternidad, Jeló, 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 a mí me conocen, en la eternidad, no, 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 a mí me conocen, en la eternidad, ellos vienen, y le dicen, mira, te echamos fuera, en el nombre de Jesús, que predica Pablo, escúcheme, a Pablo lo conocemos, a Jesús también, pero aquí, en la lista, de gente ungida, ustedes no están, ustedes son ministros de llanura, vamos a darle su colita, vamos a darle su colita, por eso hay mucha gente aquí, que está quebrada, divorciada, sin plata y sin nada, porque se han puesto, a ser guerras espiritual, y viven vidas cristianas, y llanura, la guerra espiritual, no es un lenguaje, la guerra espiritual, es un nacional continuo, es que te conozcan, en la eternidad, Jeló, hay gente, que se cree, lo más ungido, de la llanura, porque el hombre, en la tierra, lo reconoce, pero al que la eternidad, no ha marcado, no va a tener, trascendencia, el apóstol Pablo dice, porque a lo que antes, conoció, antes que, diga conmigo, projinosco, no lo escuché, diga projinosco, conocimiento previo, entonces, le he querido traer esto, porque estos hombres, la roya y el pared, hombres que están, moviendo naciones, y cada vez, usted está muy orgulloso, y usted está ahí, con su cabez bajo, está medio de luto, yo sé que usted, no iba a durar bien hoy, porque esa, por el pizza que le dio Brasil, no es para menos, no sé que usted, usted está herido, usted está cabiz bajo, así que, tengo hambre, sueño de justicia, no me hablan claro, usted está herido, van a resucitado, pero oiga esto, cada vez, que un ministro de estos, se paga en una nación, a decir, yo soy peruano, lo está representando, usted también, como la selección, hello, alguien está aquí, y la gente, anda en la calle, con su uniforme, orgulloso, de los hinchas, siéntese orgulloso, de los ministros de Dios, que le han dado a ustedes, no, 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 alguien se siente orgulloso, de los zombies de Dios, que hay en esta nación, donde están los peruanos, que se sienten orgullosos, de los siervos de Dios, que están saliendo de Perú, a bendecir, las naciones, de la tierra, quien está orgulloso, de ese peruano, quien está orgulloso, de los ministros de Dios, muchas gracias, gracias, un aplauso a todos, que bueno, hermano, que lo sabe, el peruano, es muy alegre, muy contento, porque fallaron un penal, y hicieron una celebración, que yo dije, metimos cinco gol, porque yo no sé mucho de ese asunto, yo celebro, yo vi que hicieron bulla, y hice bulla también, después pregunté, ¿qué pasó? me dicen, ah no, que le hicieron otro gol, a Venezuela, dígame, gloria a Dios, son cosas fuertes, pero que bueno, estos hombres, han decidido, entregarle su vida al Señor, han puesto a Dios, en primer lugar, en su vida, quiero hablarle, por diez minutos, que me queda, el apóstol me dio cuarenta y cinco, están aquí anotados, van treinta, para el Señor, un día como mil años, y mil años como un día, vamos a usar el gelo de Dios, porque el de la tierra no nos conviene, quedan nueve, oiga, el Señor me ha permitido escribir este libro, quedan cinco, no apóstol, la cita no es así, quedan nueve, oiga, este libro, el Padre me lo permitió escribir, es una de las cosas, que en el 2018 me entregó, se llama, guerra de dioses, guerra de dioses, es el resultado de, 17 años, que yo tengo, dedicado al estudio de la palabra, donde yo pude ver, como, escuche esto, como, las fuerzas demoníacas, se alimentan, de las acciones humanas, de que se alimentan, y hoy estuve con la pastora Soledad, y estaba escuchando a sus hijos, haciéndome toda la historia, porque yo soy muy fanático, de todo lo que tiene que ver con maya, con inca, todo su apellido raro, un asunto raro, porque yo pensaba que los mayas, y hoy me entero, que los mayas y los incas, son cosas diferentes, yo vengo andando fin, porque yo he estudiado los mayas, los mayas de Perú, me dicen, aquí no hay maya, y como este asunto, me sé una raza, ya viene otra, entonces, diga conmigo, los demonios, se alimentan, de las acciones humanas, de que se alimentan los demonios, entonces, cada nación, diga conmigo, cada nación, tiene una entidad espiritual, que se alimenta, de las acciones, de los hombres, de esa nación, usted quiere hacer, la guerra espiritual, hoy, la guerra espiritual, de hoy, no es subir, a la ribera, la guerra espiritual, de hoy, es una guerra espiritual, con un enfoque social, entonces, este libro, originalmente, cuando salió, quienes lo tienen, de Perú, los hombres, aquí hay varias, que lo pidieron, de Perú, costaba 100 dólares, el Valor Bellido, compró lo que pagaron ahí atrás, ahí lo tenemos, en 25 dólares, se los tengo allá atrás, quedándonos cuánto, si usted al final, lo quiere, usted lo compra, y bendiga su vida, directamente, en un libro, llamado, Los misterios de la palabra, ocultos en la cultura hebrea, que son de esas cosas, que anoche yo hablaba, hablaba del camino, a Adriel, de muchas cosas, que son, se ven simples, en la Biblia, pero, encierran un gran misterio, cuando se vende, del lente hebreo, los minutos, que me quedan, los voy a gastar, en Génesis capítulo 4, verso 7, abra su Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 7, Fuego, ¿lo tienen? Vamos a ir estudiándolo, ahora, con pausa, ya te adoro, vamos a leerlo, ¿cómo dice? Vamos, vamos, vamos como la selección, sincronizado, manda fino, denme un pase bien elegante, la primera parte aquí, ¿cómo dice? Si bien, si que, ¿qué es aquí? ¿no se hagas qué? Ah, pero está aquí, está fino, el asunto, vamos todos aquí, ¿qué dice? Si bien y si eres, ¿no se hagas qué? ¿no se hagas qué? ¿dónde está el pecado? Bien, estamos situados en el libro de Génesis, la palabra Génesis, es la palabra hebrea, Berechi, diga conmigo Berechi, los judíos le ponen el nombre al libro, con la primera palabra que aparece, si aparece Berechi, se llama Berechi, si aparece Chemo, se llama Chemo, si aparece Vallicra, se llama Vallicra, los, cuando tradujeron la Biblia hebrea, al griego, los griegos le ponen el nombre al libro, por el contenido general, por eso le pusieron, Génesis, que significa, origen, los judíos le dicen Berechi, este libro, tradicionalmente, los institutos bíblicos, ¿cuánto fue en el instituto bíblico aquí? León de la mano, lo que fue en el instituto bíblico, la pregunta está descargado, aquí no ha ido nadie en el instituto bíblico, pero con ustedes es más fácil, yo pensaba que estaba hablando con gente del instituto bíblico, acá yo voy a tirar revelación, ¿sabes que la gente que fue a un instituto bíblico, son gente orgullosa? cuando yo terminé el instituto bíblico, frente a mi pastor le dije, se acabó el relajo, cuando estoy predicando el domingo, fuego digo, eso no es de la hermenéutica, le dije, no me firmo ahora, oye, Génesis, se le atribuye tradicionalmente a Moisés, ¿a qué se le atribuye? no lo escucha, ¿a qué se le atribuye? señor, oye, se va, ustedes fueron a comerlo, hoy comiense vinche, lo hemos salteado, supere, lo perú va a ganar, no se me obliga, oye, ¿qué sucede? se le atribuye a Moisés, por eso los judíos llaman la Torah de Moisés, ¿cómo se llama? de Moisés, pero Moisés, no fue que compuso la Torah, el libro de Génesis, cuando usted va al texto original, por ejemplo, el hebreo, el idioma hebreo de Génesis capítulo 1, no es el mismo idioma hebreo de Génesis capítulo 2, ¿me entiendes? en una época diferente, es como si hablamos todo español, ¿verdad? pero el español del 2019, no es el español del 60, es como que el capítulo 1, está escrito en el español del 60, y el capítulo 2, está escrito en el español del 2019, ¿me entendieron? o sea, Génesis capítulo 1, está en el hebreo, del tiempo de Job, y Génesis capítulo 2, está en el hebreo, del tiempo de Estras, ¿cómo están entendiendo? son idiomas diferentes, ejemplo, Machu Picchu, la ciudad, ahora se le llama así, después que vino una cultura, y la nombró así, pero antes de que esa cultura le pusiera, ese nombre, no tenía ese nombre, por ejemplo, entonces, por ejemplo, dicen, y se fue Jacob, y habitó en Belcheva, pero esa ciudad, cuando Jacob estaba vivo, no se llamaba Belcheva, se llamaba Belcheva, cuando Estras existía, por eso entendemos, que quien escribe, o termina de escribir, el libro de Génesis, es Estras, porque en su tiempo, se llamaba Belcheva, ¿cuándo me están entendiendo? Ejemplo, también tenemos Deuteronomio, capítulo 34, que habla de la muerte de Moisés, y es que Moisés, no podía escribir, su propia muerte, ¿me está entendiendo? Número 3, la Grecia de Sócrates, ¿Grecia de quién? El 5% de la población, sabían leer y escribir, imagínense, cuánto sabían leer y escribir, de los judíos, que vienen de una época, de dictadura y de esclavitud, era la menoría, por eso dice Apocalipsis, el que lee, entienda, y bienaventurado lo que oye, a veces en las congregaciones, del Nuevo Testamento, no había nadie, que supiera leer, y tenían que contratar, a un lector inconverso, para que leyera, las cartas de Pablo, voy a mandar antes de ti, entonces, en el libro de Génesis, más que hablar, del origen de las cosas, está hablando, de una reconstrucción, ¿de qué está hablando? Por eso dice la Biblia, en el libro de Génesis, que el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz, ¿de quién? Usted tiene mucho, que no es la Biblia, usted está fino, usted tiene, más para 15 años, que no ha venido, el Espíritu de Génesis, uno dice, en el principio, que Dios los cielos, y la, uno, dos dice, y la tierra que estaba, ¿cómo estaba la tierra? Verso 3, que dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía el Espíritu de Dios? ¿qué hacía el Espíritu de Dios? Oiga, lo poco que le voy a dar, se lo voy a dar plan, oiga esto, el Espíritu de Dios, se movía, sobre la faz de qué, la palabra faz, en hebreo, es puerta, el Espíritu de Dios, se movía, sobre la puerta, de las aguas, con el panorama, el cielo y la tierra, están llenos de agua, y está todo junto, todo estaba junto, y viene el Espíritu de Dios, y la pechita aramea dice, el Espíritu de Dios, incubaba, sobre la faz de las aguas, porque todo lo que estaba ahí, estaba muerto, pero no hay muerte, que pueda resistir, un movimiento, del Espíritu de Dios, no hay muerte, que pueda resistir, un movimiento, ¿de quién? del Espíritu de Dios, es esto, cuando la tierra, está conmovida, todo está junto, y unido, recuerda, que el Espíritu de Dios, te dice, lo siguiente, cuando el hombre muere, el polvo, vuelve a la tierra, de donde era, el Espíritu, ¿dónde va? vuelve, ¿a dónde? a Dios, ¿quién lo dio? cuando dice, que el Espíritu vuelve, es porque antes, ya, estuvo, allá, Satanás, no me puede, derrotar a mí, ni un principado, me puede matar, el propósito divino, porque Satanás, ni ninguno de los ángeles, existía, cuando ya, yo era con el Padre, yo soy más viejo, que los ángeles, yo soy más viejo, que la tierra, con eso, Jesúa dijo, el Padre y yo, con todo el tiempo, Jesúa dice, yo me voy, ¿yo qué? pero yo volveré, y lo tomaré, ¿a quién? o sea, que tú eres parte de quién, cuando Jesúa existió, en Jesúa, ya yo existía, cuando el Padre, le dio el nombre a Jesúa, cuando le dio el nombre, le dio la herencia, y ahí estaba yo, recibiendo mi herencia también, por eso dice, que Jesúa es el Cordero de Dios, que fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, porque estamos viviendo, en algo que ya fue, el enemigo no te va a vencer, porque ya tú lo venciste, de la que está a tu lado, ponte tu mejor ropa, porque vienen las mejores escenas, de tu película, ¿a quién está a tu lado, que Dios en esta hora? Oye, la tía que estaba desordenada, ¿y? la tía que estaba desordenada, ¿y? la tía que estaba desordenada, entonces, como la tía que estaba desordenada, y vacía, Jesúa salió, a alumbrar la tierra, que estaba desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿cómo estaba la tiniebla? pero de repente, todo lo que estaba oscuro, se llenó de luz, ¿se llenó de quién? de la que está a tu lado, pero no había sol, no había luna, pero ya había luz, y esa luz, alumbró el mundo, ¿qué hizo la luz? es que leemos la Biblia de noche, luego Jesús le dice a la gente, ustedes son la luz, cuando la tierra estaba en tiniebla, Yeshua vino con su ejército, a alumbrar, ¿cuántos son luz en esta hora? ¿dónde está la luz de este mundo? Alguien, la gloria de Dios en esta hora A su nombre A su nombre Jesúa dice La luz en la tiniebla La luz en la tiniebla No, 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 no Ay, 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 ay Dicen La luz en la tiniebla Pero oigan lo que dice Juan Y las tinieblas No Escuchen La luz en la tiniebla Oigan esto Dicen Y las tinieblas No evadecieron O sea Todo estaba lleno de tiniebla Y vino Jesúa Con su ejército de luz Y las tinieblas No Y las tinieblas No Las tinieblas Nunca me han vencido Ya la vencí una vez Y lo voy a vencer De nuevo Alguien Está gloria de Dios En esta hora A la, a la, a la, a la, a la, a la, a la ¿Dónde está la luz De Perú? ¿Dónde está la luz De Perú? No dejes que la crisis Te meta Debajo de un albú Porque la luz No es para que Estás escondida La luz Es para que Estás en un lugar alto Alumbrando La oscuridad La tierra Como en el Génesis Se llenó de nuevo De tiniebla Pero tengo Malas noticias Cada vez que la tiniebla Lo llenan todo La luz Se manifiesta En abundancia ¿Dónde están los hijos De luz de Perú? ¿Dónde están los hijos De luz? ¿Dónde están los hijos De Dios? Yo soy la luz De este mundo Levante la mano El vino La luz Diga conmigo La luz En las tinieblas Esplandece Dígase conmigo Y las tinieblas No prevalecieron Dígase conmigo No prevalecieron Dígame Una vez me enfrentaron Y no prevalecieron Ahora me enfrentan De nuevo Y tampoco Prevalecieron ¿Dónde está la luz Señor ¿Dónde está la luz En esta hora? ¿Dónde está La manifestación Más grande De los hijos De la luz Que va a alumbrar A esta tierra Ostura Dale gloria A ese Dios Para la manifestación Cuando la Biblia dice En el nuevo pacto Luz Viene de la palabra griega Fos Y de esa etimología Viene fósforo O sea Nosotros somos Una luz Que es para Alumbrar A otros Que es una luz Que enciende A otros Lo mejor Que le pudo pasar A tu esposo Fue casarse contigo Lo mejor Que le pudo pasar A tu esposa Fue casarse contigo No me diga Lo malo Que él es Al suelo No me diga Lo oscura Que es ella Ilumínala Dígala que está A tu lado Y enciéndela Dile Enciéndelo Hay alguien aquí Diga conmigo En la luz En la tiniebla A que esplandece A que esplandece Diga A que esplandece Diga El Espíritu de Dios Está sobre mí Diga El Espíritu de Dios Que está sobre mí Y me ha ungido Diga Me ha ungido Oye Segunda vez Capítulo 2 Verso 9 Dice Más vosotros Sois real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para anunciar Las virtudes De aquel Que nos llamó Y nos trasladó De las tinieblas A su luz Amigable Póngase de pie La luz Que las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Contra ella Dile que está De tu lado Como fue al principio Va a ser al final La luz Volverá de nuevo A vencer Las tinieblas Cuando son luz Diga conmigo Había un hombre Que tenía el cielo Cerrado ¿Cómo estaba el cielo? ¿Cómo estaba el cielo? Diga conmigo Número 2 No tenía pacto Con Dios No tenía que Diga número 3 No estaba escrito En los registros Divinos De bendición Diga conmigo Todo estaba En su contra Todo estaba ¿Cómo? No lo escuché Todo estaba ¿Cómo? 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 Pero aún estando Todo en su contra Dice que Él durante Cada celebración Sacaba Una ofrenda Y la mandaba Al templo Porque Él no podía Llevarla Porque no era Judío No era Circuncidado Ni era parte Del pueblo Y un día Pedro Está orando Y el Señor Le dice Vete a casa De Cornelio Porque sus Ofrendas Y sus limonas Han Subido Hay ofrendas Que te elevan Si tú quieres Alterar Lo que pasa En la tierra Van a tener Que conectarte Con la eternidad Con ofrendas El problema El problema Es que nosotros No sabemos Ofrendar Estudie toda La historia De América Y buscará Que los primeros Habitantes De la tierra Obedecían a sus dioses Siempre Con una Ofrenda ¿Cómo? 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 Ofrenda Porque la ofrenda Abre las ventanas De la eternidad Para alguno Lo abre Para tinieblas Y para otro Lo abre Para luz Por eso Si tú tienes Problemas Con tu hermano No ofrende ¿Por qué? Porque se va A abrir La puerta A la ventana De la eternidad Pero es para tinieblas Porque en todo El Padre Busca la cabaná La intención De tu corazón Hoy más que una ofrenda Nosotros nos vamos a conectar Con mi Padre Levanta las manos Diga conmigo Sus ofrendas Y sus limosnas Fueron llevados Ante el Padre Y un día Diga un día El Padre Hizo memoria Diga Hizo memoria De todas Sus ofrendas Diga De todas Sus ofrendas No lo escuché Diga De todas Sus ofrendas Hay veces Que usted no identifica El nivel De un hombre De Dios Ni una atmósfera Hace unos años Yo conocí a un hombre En Colombia Que me impactó La vida Me impactó No por su mensaje Aunque tiene Un buen mensaje Me impactó La espiritualidad Que portaba Porque hay personas Que son llaves De la eternidad Hay personas Que son Mantos Malditos Que te le meten Bajo su cobertura Y te va a llevar El mismo diablo Por eso es que Tú no te puedes unir Con nadie Que no sea el Padre Que te una Cuando tú elijas Un Padre espiritual Procura que sea Dios Que te una con él Porque hay personas Que la peor desgracia Que te puede pasar Es meterte Debajo de su manto Pero cuando el Padre Te conecta Con la fuente Verdadera Todo se acelera No lo entendí usted Todo se Acelera Y yo estaba Frente de este hombre Precisamente En ese viaje Conocí Ibaroya De poca Que se de ese viaje Porque saben Que en mi país No es muy común Que la gente Crea lo que predica En mi país Hay muchos hombres De Dios No hay mucha gente Que no cree Lo que predica Y es ahí Donde muchas 20 personas El diablo Lo ha llevado A un nivel De incredulidad ¿Sabes por qué? Porque predica Muy bueno Pero ve a la casa Y pregúntale a la esposa A ver si hay Un acuerdo allí La Biblia dice Que no te ponen De acuerdo con tu esposa Tus oraciones Tienen estorbo Y hay muchos ministros Que son bastante ungidos Y muchas retóricas Pero sus matrimonios Están quebrados Y usted ve a la mujer Como Adrián Romero Cansada del camino Sediento de ti Sediento de ti Muchos Muchas glorias Pero están Quebrados Hello ¿Cuáles me están Entendiendo aquí? Porque hay mucha gente Que tiene los cielos Cerrados Entonces Yo vi a este hombre Y el Espíritu de Dios Me dijo Coge la ofrenda Que te dieron Y dásela Siémbrala La siembra A mí nadie Me la enseñó Dios mismo La reveló Y yo dije Señor Reprenda al diablo Lo bendigo Porque no hay una cosa Más espiritual Que alguien Sin revelación ¿Por qué te voy a profeta? ¿Acaso? Esto va a mover La eternidad Dice Que las ofrendas De Cornelio Llegaron Al trono Del Padre ¿Cuáles me están Entendiendo? Hay ofrendas Que pueden cambiar El destino De tu vida Y que no se va A presentar Otra oportunidad Para tu darla ¿Escuché esto? Hermano Y yo simplemente Obedecí Y llegué a mi país Y fui a otro evento Y el Señor Me habló Eso mismo Y fui Y obedecí Y ella se murmuraba Entre los Algunos ministros Y decían La María vino Medio loco ¿Sabes? El problema fue Cuando las cosas Empezamos a despegar Porque hay ofrendas Que separan Los hombres De los astros Escuché esto Abraham va a sacrificar A su hijo Y va con los criados Y va junto El camino entero Hasta que llegó La hora de ofrendar Hay gente Que en el momento Para movilidad Para movilidad Espíritu Y si tú no entiendes Eso Siempre vas a vivir Una vida De creyente De esclava Y vengo de una clase Oiga esto Vengo de una clase Tiene que serían un chaval En Higüey Santo Domingo Y yo tengo Y yo tengo una jipetica Aterio Una Aterio Del 2000 Y el camino Entengo Un vehículo Un vehículo Hermano Y cuando salí Se me explotó Una goma La ponemos Más pa'lante Se explota otra Y voy con Wilkin Y Wilkin Y se explota otra Y después Que se calienta Y después Yo digo Que es lo que estoy pagando Mi gente es Guadalupe O cualquiera De las bílgenes Que sea Del joven Del negro Del mexicano Del holandés Hermano Y cuando llego Doe la clase Llegué tardísimo A las 10 de la noche Salí en la mañana Del domingo A las 8 de la mañana Y llegué a la capital Un camino que doy Dos y media Llegué a la capital A las 7 de la noche La iglesia De yo me congregaba Donde estaba todo sucio Y cuando llego Había un predicador Invitado Y estaba hablando En el altar Y cuando me pagó Señor me dijo Entrégale la ofrenda Que traíste de Panamá Y entrégale Lo que te dieron De la clase Y yo le dije Señor Yo te voy a agradecer Porque todavía No me tradiciona Tampoco te vayas A prolongar Lo que vas a hacer A lo rápido Hermano ¿Sabes lo que yo hice? Yo fui Llevé la ofrenda Me quité los zapatos Se los di al predicador Me quité Lo que tenía Se los di al predicador Lo se pedí Porque yo quería Mover la eternidad A mi favor Y hasta que tú No aprendas A mover la eternidad A tu favor Siempre vas a ser Un esclavo ¿Cuál me estás entendiendo aquí? Levanta tus manos Este tiempo No es un tiempo Hay las palabras Reveladas Que puede soltar a Dios El Señor me habló Y habló De que va A levantar Un ejército De empresarios De Perú Pero no empresarios Se van a cumplir De ello Las palabras Sin dinero Va a ser algo Milagroso Yo no sé De qué hoy Tú te vas a defender Eso sabrás tú Pero el altar Yo lo voy a abrir Para que tú traigas La mejor ofrenda Que tú has traído En tu vida Levanta la mano El cielo Muy bien Cerramos nuestros ojos Porque lo vamos a entregar Al Padre Porque con compósito Diga Padre Me presento ante ti hoy Como Cornelio Como Abraham Que después Del sacrificio Se presentó Ante ti Y hoy Yo vengo Ante tu trono